200 metros partida en la Copa Oscar Guillén, año 2011. La salida es un poco mala para Forever Pichu, está quedando en el último puesto. Viene Juan Model en velocidad y toma el primer puesto. Ataca al caballo Señor Mateo, se acomoda en el segundo. Rose Cat viene al tercero, Cacao Blue viene al cuarto. Y en el quinto están dejando a Forever Pichu a 10 cuerpos de la delantera. Así están cubriendo los primeros 400 metros. Es la Copa Oscar Guillén del año 2011 en Rancho Alegre. Juan Model domina la carrera, lo controla muy de cerca el caballo Señor Mateo desde el segundo lugar. Rose Cat viene al tercero, Cacao Blue anda en el cuarto. Y en el quinto está Forever Pichu, 25-3. Los primeros 400 metros, no hay variantes en la carrera. Domina Juan Model, la situación ataca por dentro para el segundo. Señor Mateo está quedando a unos cinco cuerpos. Comienza a escaparse el caballo Juan Model en la delantera. En el segundo sigue Señor Mateo, Cacao Blue tercero. En el cuarto está Forever Pichu, allá rodó el jinete de Rose Cat. Cuando entran en la recta final, 49-3. En busca del récord, el campeón de Rancho Alegre, Juan Model, que se creció en la punta. Cacao Blue pasó al segundo lugar, pero está crecido Juan Model en el primer puesto. Cacao Blue fuerte al final. Domina Juan Model en la carrera. Cacao Blue se sigue acercando, pero no alcanzará. Al frente el caballo Juan Model, les gana la copa Oscar Guillén del 2011. Ganó Juan Model número dos. Segundo Cacao Blue a unos cinco cuerpos. Tercero Forever Pichu, cuarto Señor Mateo. Rodó en el poste de los 800 el jinete de Rose Cat.